Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos otra vez a este canal Hoy os traigo un vídeo de las últimas compras que he hecho de moda en las rebajillas Y bueno, pues nada, empecé portándome muy bien Ya después pues he empezado a gastar más dinero y esas cosas Y bueno, pues juzgad por vosotras mismas Empiezo ya con el vídeo, ¿vale? Lo primero que me compré fueron estos shorts de aquí Los tengo un poco sucios porque les estoy dando una caña tremenda Son de Stradivarius y bueno, como veis son bastante normalitos Me gustan un montón porque no son excesivamente cortos, ¿vale? Y me los puedo poner para ir a trabajar Los veo aceptables, ¿vale? Tampoco es que sean bermudas, son short claramente Pero no me quedan de estos casi al ras de las partes nobles Entonces, bueno, pues está muy bien Y su precio era de 5,99 Así que oye Y además yo creo que los 6 euros están ya súper amortizados Porque es que me los estoy poniendo una barbaridad Vale, sigo con Stradivarius Me compré también esta camisa, blusa, como lo queráis llamar ¿Vale? Es esta de aquí Tiene la manguita por el codo Queda chulísima, chulísima, chulísima Y bueno, me la compré, a mi madre le encantó Y fui una semana después y todavía la había ¿Vale? La hay así en blanca con esto en azulito Y la hay en celeste con esto en azulito también Y su precio era de 10 euros Le enseño otra vez Queda súper bonita Bueno, me compré también en blanco este jersey calado ¿Vale? Es cortito ¿Vale? Y me compré la talla L Había la M Pero quería que me quedara así en plan grandote ¿Vale? Y bueno Pues es muy chulo Es color beige Es muy ancho y bastante corto Pero esto me lo pongo yo así de lado Y oye, queda muy bonito con cualquier camiseta básica de bajo marrón O blanca O negra O como queráis combinarlo ¿Vale? Y esto creo que me costó 7,99 Así que oye, muy bien Después fui a Lefty's y me compré Esto Que es como una chaquetita también calada Pero bueno, esto no tiene Es larga Es bastante larguita Es por el culo más o menos Es color así azul bastante intenso Y bueno, no tiene botones ni nada ¿Vale? Así me lo voy a poner para que más o menos lo podáis ver Queda así Y bueno Y llega pues por el culete más o menos Y su precio Ahora mismo os lo digo Porque esto todavía no lo he estrenado Valía 18 y me ha costado 10 Así que bastante bien Y en Lefty's también me compré Estos shorts ¿Vale? Son... Estos sí son más cortitos Son un poco más de vestir La tela es muy agradable Es de algodón Y bueno, aquí tienen como para Unas trabillitas Como para un cinturón Pero el cinturón no lo tenía Y no sé... No estoy segura si me costaron 9,99 O 7,99 Algo por el estilo ¿Vale? Pero bueno, está muy bien Oye, para salir a tomar algo Con unas sandalias planas Pues va muy bien Y si te lo quieres poner ya Con un taconazo Pues va súper arreglada Así que bueno A mí me gustan las cosas estas Que te las puedes poner De una manera o de otra Y va bien Después me compré Y esto me costó 3,99 Las tres camisetas Que os voy a enseñar Bueno, os voy a enseñar dos Porque una está lavándose Pero es igual Me compré en Extraivarius Esta camiseta básica Es muy estrechita Tiene la manga... Es un poquito más larga Que por el codo Es más o menos por aquí ¿Vale? Y bueno Es de las que tiene Un poquito más escote Por la zona de la espalda Que por delante Y bueno A lo mejor esta ahora mismo Para por el día No, pero a lo mejor Un día por la noche En la playa Pues sí se le puede sacar partido Y en invierno Pues otoño-invierno Pues ya me diréis Esto para ir a trabajar Para salir Para cualquier cosa Porque es negra Es súper bonita Y además queda súper ajustada Y me encanta Y también Igual que la anterior Pero en manga corta Esta ya la he estrenado ¿Vale? En color turquesa Y de manguita corta Y ya como os digo Pues en la zona de la espalda Un poquito Un poquito más corta Y esta la tengo igual La de manguita corta En blanca Que es la que está lavándose Y nos la puedo enseñar Vale Sigo con complementos Me he comprado En blanco Me he comprado este Clutch ¿Vale? Es en beige Por una parte Y por la otra parte Es dorado Me gusta mucho el cierre Pues se cierra aquí ¿Vale? Y ya se abre Y bueno Aquí tiene para tarjetas Tiene Así un compartimiento Con una cremallera Y está muy bien Y la verdad es que Lo estoy usando un montón Porque Tengo una contractura aquí Perenne O sea No se me quita en la vida Y siempre suelo cargar Mucho los bolsos Con incluso cosas Que no son necesarias Entonces Lo estoy usando un montón Me lo cuelgo aquí Y oye A correr el móvil Las llaves La cartera Y las tarjetas Metidas directamente En el bolso O un monederito O lo que sea Estaba genial Y creo que costaba Creo que costaba 8 euros Y estaba al 30% Me costó Creo que 5 euros Por ahí Así que oye Genial Y también Otro día que fui Me compré Otro Pero En este caso Es negro Está lleno de tachuelas Endoradas Y bueno Este no tiene cierre Tiene una cremallera Que va suelta ¿Vale? Y bueno Por dentro Pues exactamente Igual que el otro Con su zona para tarjetas Por aquí Y con su compartimento Aquí Así que nada Muy bien Venga A hablarme por Por el móvil Que tiro No me llama nadie Es justo cuando me pongo a grabar Es cuando me empieza a sonar Bueno Y después también Bueno Y ese es el precio No os lo he dicho El del negro Creo que me costó lo mismo Unos 4 o 5 euros Y después en Lefty Vi esta cartera Que bueno Me la compré en Rosa Fusia Porque necesitaba Algo fuerte Incluso veis Es que me pega Con un montón de labiales Porque yo soy muy de Fusias En los labios Sobre todo en verano Así que Bueno Es este de aquí Se le pueden quitar Los enganches Y se quedaría Como una cartera Pero bueno Tiene su asa Y bueno Está lleno Porque es que Lo estoy usando Ahora mismo Tiene ahí Todas las cosas Y este me costó 5,99 Así que oye Genial Súper bonito Muy planito Y lo había de más colores Y ya paso A zapatos Me estaba portando yo Muy bien últimamente Con el tema zapatos Porque yo soy una loca Obsesionada De los zapatos Y bueno El otro día Fui con Con mi madre A ver Voy a apagar el móvil Porque es que si no No me van a dejar Tranquila Hola Fui con mi madre A Zara Que ella tenía Que descambiar Una cosa Y bueno En la cola de mujer Había un montón De gente Y decidimos De irnos A la parte de niños Que siempre suele haber Menos cola Para pagar O para hacer Cambios Y eso Entonces Estando ahí En la cola de niños Pues Digo Voy a echar un vistazo Porque oye En Zara niños Se encuentran Algunas veces Se encuentran Cosas muy buenas Y tanto Encontré estos bocasines Que os los puse En una fotito Por Instagram Os dejaré En la cajita De información Donde Como me podéis Seguir por Instagram Bueno Son de Estos de aquí Os enseño uno mejor Para que podáis Ver en detalle Vale Son blancos Como ya Estáis viendo Son de cuero Enteros Menos Lo que es la suela Que obviamente Es de plástico Pero El apoyo del pie Y todo lo que es esto Es cuero De hecho Huele Huele a cuero Y No puedo deciros Su precio original Porque le quité la etiqueta Pero me costaron 14,95 Unas manoletinas O sea Unos mocasines De cuero Y son Comodísimos Comodísimos Y oye Para Ahora Con las piernas morenitas Esto Así Tan blanco Y además La pala es cortita Que es lo que me gusta a mí Y para ir a trabajar Para irme a tomar algo Bueno es que le estoy sacando Un montón de partidos Me lo compré hace dos días Y es que no me las he quitado Así que genial Y ayer por la tarde Fui a Zara Fui a Zara Porque yo cuando estoy de descanso Y si mi novio está trabajando O lo que sea Pues cojo y digo Me voy a dar un paseíto Bueno Ayer pequé Pero de mala manera Tengo dos bodas En agosto Y en septiembre Entonces Bueno Ya tengo los vestidos Y eso Y había un vestido Que no sabía Con qué zapatos Me los iba a poner Entonces Bueno Es blanco Celeste Y azul Y digo A ver Que le meto Yo Que le meto A esto Entonces Compré unos zapatos Son estos de aquí Son de Zara A mi me parecen preciosos Parecen unos zapatos Voy a enseñar uno Parecen zapatos de baile No sé si sabéis Cómo son los zapatos de baile Pero Pero son como Los zapatos de baile Y bueno Tienen un tacón bastante alto Son un poquito No incómodos Pero ya acostumbrada A las plataformas Un zapato Que no tiene Absolutamente Nada de plataforma Pues Pues oye Pero bueno Son chulísimos Esto en una pierna morena Queda espectacular Y he ido a varios Zara Y veo siempre Un montón de ellos Y a mi me parecen preciosos Son muy finos Y bueno Os digo su precio Tampoco eran muy caros Valían 29,95 Y se han quedado en 23 Y bueno Pues Pues me encantan Me encantan Me encantan Y ahí los tengo ya Pues para la bota Y después Unos zapatos Que vi hace Unos cuantos de meses Y que Les tenía Muy echados El ojo Ay Que lo tiro Pero No sabía Bueno Tenía mis dudas Tampoco me iba a gastar El dineral que valían Porque valían 50 euros Y bueno Ahora mismo Estaban en 26 Os enseño Y bueno Son estos de aquí Seguramente ya sepáis Os voy a enseñar este Cuáles son También los había Con esto en beige Y con esto en coral Pero ya tengo Zapatos beige Y un zapato combinado En beige Y en coral A lo mejor te da Menos salida Que este Y sorprendentemente Con la cantidad De ropa negra Que tengo Me faltaban Unos zapatos negros Cerrados Decentes Entonces Bueno Tenía mis dudas Porque al ser Justo el tacón Y la plataforma En beige Digo Esto se va Se va a ensuciar Un montón Pero mira Los vi tan rebajados Que es que Ni me lo pensé Me los probé Me quedaban bien Son espectaculares Ya os digo Hacen una pierna Preciosa Y bueno Son zapatos de coja Como diría mi padre Pero a mi me encantan Y nada Chicas Que estas han sido Las compritas Que he hecho En las rebajas Hay muchas cosas Que las podéis Seguir encontrando Sobre todo Las cosas de De Zara Los zapatos He ido a varios Y siempre veo Que hay bastantes Y nada Que espero que os haya gustado Y que en el próximo vídeo Nos vemos Hasta luego